Buenas noches a todas y a profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia en el posgrado de la UNAM y en el hospital Adolfo López Mateos desde hace 25 años. Es profesor titular del posgrado de la especialidad de patología del tracto genital inferior y colposcopía de la UNAM. Es presidente fundador del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía, la Comexica. Es profesor titular del diplomado de colposcopía desde hace 20 años en el Issste y en 40 ciudades de la República Mexicana. El doctor Oscar Trejo hoy nos presenta el tema persistencia y recurrencia de las lesiones escamosas intempiteliales de alto grado en Cervix. Espero que esta plática sea de mucho provecho para todos ustedes y nosotros. Le damos al doctor Trejo la palabra. Muchas gracias doctor Alfonso por la bienvenida y sí recordar que saludo a todos los colegiados de Cancún porque hemos estado allá tres veces con nuestro diplomado. Así es. Gente buena que siempre está muy interesada en esta parte académica y yo con todo gusto voy a colaborar siempre con ustedes. Gracias. Pues vamos a dar inicio a esta plática aunque aunque no me vea. No, yo sí lo vemos doctor. Ah, ok, perfecto. Bueno. Tenemos que hablar con este tema de persistencia y recurrencia de las lesiones escamosas intempiteliales de alto grado en el Cervix cuando son tratadas con láser o con electrocirugía. En ocasiones pues en el conteo de los resultados después de la cirugía pues hay muchas incógnitas que nos hacen pensar qué es lo que vamos a hacer con esta paciente y en muchas ocasiones tomamos determinaciones que no están de acuerdo con los protocolos como un ejemplo y lo vamos a ver más adelante es lo de los márgenes afectados. Entonces cuando cuando tenemos este diagnóstico de márgenes afectados siempre estamos pensando ya cuándo hacerle el siguiente cono o cuándo programar una histerectomía y esto es totalmente erróneo. Entonces hay parámetros que nos indican que esto que esto pues debe ser también de manera conservadora como el tratamiento. Esta fue la presentación del doctor. Este es parte del complemento de lo del resumen que tengo para mi currículum. Y vamos a presentar esta. Perdón doctor, pero no vemos su pantalla compartida o ya la compartió. A ver, ¿ahí está? Ahí estamos ahora sí doctor. Bueno. Perfecto. Entonces es lo que comentaba y es parte de mi currículum en que el cual he participado en muchas actividades en el Issste y sigo teniendo esta actividad ahora en los servicios de salud de la Ciudad de México en donde estoy ahorita este periódicamente retirado. Bueno, vamos a ver esta transparencia porque todo el mundo la hemos visto. Y exactamente eso ha pasado que nada más lo hemos visto pero no hemos analizado el trasfondo que tiene esta transparencia en relación a la incidencia y la mortalidad por cáncer de la mujer a nivel internacional. Aquí estamos viendo que sí realmente el cáncer de mama ha presentado una gran incidencia pero si vemos la mortalidad, la mortalidad es solamente del 26%. Entonces, un gran grupo de mujeres presenta cáncer de mama pero la mortalidad es menor. Y si vemos aquí en esta escala cuál es la incidencia del cáncer cérvico-uterino pues es mucho menor que la del cáncer de mama pero vean ustedes aquí con esta flecha se muere casi la mitad de las pacientes por cáncer cérvico-uterino. Entonces, sigue siendo un problema importante de salud pública en México y en toda Latinoamérica. Y aquí me voy a bajar otro poquito más porque esta es la novedad que tenemos que afrontar pero que no lo hemos hecho porque no tenemos infraestructura, es el cáncer de ovario. Entonces, también tiene una incidencia importante y se muere casi la mitad de las mujeres que padecen esta enfermedad y si ustedes hacen una revisión de nuestros hospitales públicos pues no tenemos métodos para hacer un tamizaje para determinar la presencia de anormalidades en los ovarios en pacientes mayores de 40 años. Bueno, entonces esto es más o menos la parte del comportamiento del cáncer cérvico-uterino a nivel internacional y vamos a ver que por cada millón de mujeres que tienen virus del papiloma de alto riesgo, 100 mil de ellas van a desarrollar anomalías citológicas en el cuello uterino, 8 mil de ellas van a desarrollar NIC3 que son las pacientes que requieren de un tratamiento a través de una excisión con láser o con electrocirugía. Y de este grupo, que pacientes que no fueron atendidas a tiempo, 1,600 van a desarrollar cáncer invasor. De este millón de mujeres que padece este problema todavía a nivel internacional. ¿Qué tenemos que hacer con los protocolos en los hospitales que deben estar bien establecidos? Pues siempre es importante hacer una adecuada historia clínica para determinar exactamente los factores de riesgo. Y los más importantes son todos aquellos que ustedes ya conocen como factores de riesgo para cáncer cérvico uterino, pero algo que en lo que así no tomamos mucho en cuenta son pacientes con inmunosupresión. Aquí hay mujeres HIV positivas, las que tienen lupus eritematoso, las que están en quimio, aquellas pacientes que están trasplantadas, todas aquellas mujeres que tienen alteraciones de la fórmula blanca o roja, son pacientes que debemos interrogar adecuadamente para saber por qué padecen este tipo de enfermedad. Acuérdense que el cáncer cérvico uterino, por estar originado por el virus del papiloma, es una enfermedad inmunológica. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra clínica de colposcopía? Pues tomar un papanicolau y tomar una prueba de PCR. Los nuevos cambios de los flujogramas de la asociación americana están principalmente dirigidos a la prueba de HPV para determinar el tamizaje y el seguimiento de las pacientes en todo el mundo, las que fueron tratadas por neoplasia intrepitial del tipo 3 con electrocirugía o láser. Lamentablemente, aquí en la República Mexicana y en muchos estados y países de Latinoamérica, pues estas pruebas de PCR son costosísimas y no alcanzamos a cubrir ni el 5% de las pacientes que lo requieren. Nada más para que tengan una idea, aquí en la República Mexicana hay 25 millones de mujeres que requieren una prueba de PCR y durante 5 años solamente se han tomado alrededor de 1.400.000 pruebas en 5 años. Entonces, estamos muy retrasados en la toma de este tamizaje a través de pruebas de BPH y pues todos los flujogramas modernos de los países desarrollados están basados en la idea de que la prueba de BPH se está tomando de manera continua y diaria a toda la población. Entonces, no debemos de olvidar que el papanicolao seguirá siendo la prueba más importante y si se trata de un papanicolao de mejor calidad, pues es el papanicolao que vamos a seguir utilizando en los países en vías de desarrollo como es México. En la Secretaría de Salud y en los hospitales del Issste, que son las únicas instituciones que tienen citología en base líquida, pues vamos a hacer uso de ellas. Igual en esas instituciones tenemos la prueba de PCR, lamentablemente la institución más grande del país que es el IMSS, pues no cuenta con esta prueba ni con este servicio de tamizaje completo de las pacientes con alteraciones citológicas por el BPH. Hay que tomar mucho en cuenta la toma de un cultivo vaginal adecuado en ese tipo de pacientes que van a ser continuadas viéndose en el servicio de colposcopía, porque si recuerdan, herpes y clamidia van de la mano con el virus del papiloma humano. El personal de los servicios de colposcopía tiene que estar obviamente bien capacitado para poder hacer una adecuada prueba de ácido acético. Sigue la prueba de Lugol, que es imprescindible, tomar una o varias biopsias y hacer un legrado endocervical o hacer la observación del canal endocervical. Todo eso es indispensable para una paciente que nos va a reportar una lesión de alto grado. Y, como siempre, si llegamos al diagnóstico de que esta paciente tiene una lesión preinvasora, vamos a optar por hacer un tratamiento conservador, de preferencia en cirugía de corta estancia. Y lo vamos a hacer por la capacitación de los médicos colposcopistas a través de radiofrecuencia de bajo voltaje o láser de CO2. Si el resultado de este tamizaje dice que esta paciente desde el inicio tiene cáncer invasor, pues la premisa para envío de la paciente es que al día siguiente tiene que ser vista en un servicio de oncología. Entonces, es importante los factores de riesgo, el tabaquismo. Como ustedes ya saben, que la nicotina se aloja en la zona de transformación participando en todos estos cambios que van a ocurrir en las lesiones precursoras. El estrato social sigue siendo una enfermedad de las mujeres retrasadas económicamente y obviamente son las que vamos nosotros a tratar de invitar a que se vayan a tomar una prueba de tamizaje. Otro de los factores de riesgo importante es el cambio frecuente de compañero sexual que está en auge en estas épocas. Antecedentes de lesiones de bajo grado con protocolos incompletos y deficientes. Es importante no omitir ni el papanicolau, si se puede tomar la prueba de PCR, hacer una colposcopía con visualización endocervical, un legrado endocervical o una y varias biopsias. Entonces, como los factores de riesgo para persistencia o recurrencia es el tamaño de la lesión exo y endocervical. Esto lo tenemos que tener perfectamente bien definido antes del tratamiento. ¿De qué tamaño es en el endocervix? Porque para el seguimiento de las pacientes y el seguimiento si presentan persistencia o recurrencia va a ser muy importante esta observación. Las pacientes que tienen neoplasia intrepitial 2-3 son pacientes que van a tener regresión pobre porque la gran mayoría de ellas van a progresar a una lesión invasora. Si dentro de las fallas que podemos tener es falta de capacitación del médico tratante y hacer una remoción incompleta de la lesión, falta de pericia, que la presencia del virus del papiloma sea de los tipos 16 y 18 porque este antecedente son los que nos van a dar más persistencia y más recurrencia. El componente glandular siempre es importante tomarlo en cuenta y la carga viral. La persistencia de la infección con un virus vinculado al cáncer que son 16 y 18 pueden ayudar a determinar que las mujeres desarrollen una enfermedad invasora. Esos son los protocolos que llevamos nosotros en el Issste y directamente, particularmente en el Hospital López Mateos en la cual vamos a hacer esto que estábamos comentando, hacer que la colposcopía sea adecuada o satisfactoria y nosotros vamos a programar a esta paciente para hacer de acuerdo al tamaño de la lesión una excisión de la zona de transformación con un tamaño mínimo de un centímetro hasta 18 centímetros en el endocérvix. ¿Por qué 18 centímetros? Esto ya, en ocasiones a lo mejor se los comenté estando ya en Cancún el doctor Alex Ferenzi, en las piezas que tenía él con longitud de 2 centímetros hizo un corte milímetro a milímetro y encontró que después de 18 milímetros en 3 mil casos, ustedes ya saben cuántos números de casos presentan ellos y resumió que después de 18 centímetros ya no había lesión de neoplasia intrepitelial en el endocérvix. Y eso también es importante que no nos prolonguemos el tamaño de la muestra porque si no vamos a lesionar nuestro canal endocérvical y para las mujeres muy jóvenes que todavía están en programación para un embarazo es probable que logremos llevar a la incompetencia del cuello uterino. Entonces, colposcopía no adecuada o no satisfactoria muestra endocérvical positiva, pues nos va a pedir que hagamos una excisión del tamaño que ya habíamos comentado. Entonces, pues todo el mundo ya, los que hemos estado cerca de las prácticas con la electrocirugía, sabemos que es un procedimiento más o menos sencillo para la gente que tiene la pericia. Aquí es importante mencionar que si nosotros hacemos nuestros tratamientos en cirugía de corta estancia con la paciente nos ayuda sedada, nos ayuda a extraer el cuello hasta la parte externa de la vagina y fácilmente vamos a poder hacer la excisión. Aquí está el tinte con el yodo lugol. Ya sabemos exactamente en nuestras fotografías previas o en nuestros dibujos previos cuál es el tamaño de la lesión exo y endocérvical. Entonces, es una paciente que está bien programada. Se recomienda que este tipo de pacientes no lleguen con infección aguda al procedimiento y si es así, pues vean que el sangrado es nulo. Aquí porque tenía más lesiones en el canal endocérvical, el médico tratante decidió hacerle un pequeño cilindro dentro del canal endocérvical y de manera inmediata hizo la coagulación. Es importante recordarles que al término del procedimiento tenemos que pasar nuestra esfera en toda la periferia del área quirúrgica con el propósito de que la unión escamo-columnar, cuando esto se complete la curación de la paciente, la unión escamo-columnar quede en la parte externa, haciendo esta maniobra de esfera en toda la periferia. Igual las pacientes tratadas con el láser, pues el procedimiento es igual de sencillo, utilizando, número uno, conociendo a la paciente, número dos, conociendo el equipo y teniendo la pericia para hacer esta cirugía tan limpia como están viendo. Bueno, entonces, la literatura reporta que la posibilidad de reportar a pacientes con persistencia o recurrencia con cualquier método son alrededor del 1 al 21%. Hay diferentes escuelas, pero en esta ficha bibliográfica dicen que la media del promedio de seguir a la paciente es alrededor de 25.5 meses, para poder definir exactamente si se trata de una lesión persistente o si se trata de una lesión recurrente. En cualquiera de los casos, el porcentaje de persistencia y recurrencia en este grupo que reportó este tipo de estadísticas, menciona que el 24% de las pacientes tratadas con láser tuvieron persistencia o recurrencia y 12% de pacientes después de radiofrecuencia presentaron cualquiera de estas dos posibilidades. En el reporte de márgenes afectados o enfermedad residual endocervical, esto en el reporte histopatológico es indicativo de alto riesgo para el seguimiento de las pacientes. Entonces debemos estar muy atentos en tener nuestro propio esquema, un esquema en el cual sepamos nosotros manejarlo perfectamente y en este momento les vamos a dar una idea de qué es lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo. Y también mencionar que el índice de curación de pacientes tratadas con procedimientos de excisión conservadores, pues la esterectomía ya no se vale llevarla a cabo para NIC3, fue más o menos alrededor del 81 al 92% el índice de curación con láser y del 88 al 95% con radiofrecuencia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para persistencia y recurrencia, evaluación inadecuada, un laboratorio deficiente que ocurre muy frecuente en los hospitales y clínicas públicas, no tomar en cuenta la inmunosupresión como esto que comentamos al principio, tener protocolos obsoletos, que el tratamiento sea deficiente y el seguimiento incompleto. En muchas ocasiones hacemos el procedimiento y en muchas ocasiones no volvemos a ver a la paciente por falta de invitación a que acudan a la consulta externa. Bueno, vamos a mencionar que es una enfermedad persistente. Dice que se presenta después de tratamiento de decisión con resultados positivos anormales en la citología o pruebas moleculares durante un semestre, cada semestre durante dos años. O sea, si la hacemos, tomamos la prueba de seguimiento a los seis, a los doce meses y sale positiva, estamos hablando de persistencia. Si hablamos de enfermedad recurrente, cuando hacemos el seguimiento de nuestras pacientes y tomamos la prueba de PCR o la citología, de preferencia es tomar las dos y después de 24 meses que salieron positivas semestralmente, a los dos años y un mes o a los dos años y seis meses que se hace una prueba, sale positiva. Esto se llama recurrencia. Existe una mediana de tiempo de seguimiento de 25 meses dependiendo de cada grupo médico. En los nuevos reportes hay seguimientos hasta cinco años y pueden ser en ocasiones en las mujeres jóvenes hasta durante 25 años. Entonces, ¿cuáles son los errores para persistencia o recurrencia? Ya dijimos que es una evaluación incompleta desde el inicio porque puede tener esta paciente cáncer invasor y nunca se dieron cuenta por falta de conocimiento del protocolo. Falla en la selección de la técnica quirúrgica. Pacientes con factores de alto riesgo como la inmunosupresión que no fueron tomados en cuenta. Sin evaluación del tipo de BPH que a largo plazo promoverá una lesión invasora. Esto en pacientes NIC2 o NIC3 que tienen el genotipo 16. ¿Cuáles son los marcadores de lesión residual? Pues, la técnica que se utilizó para hacer la incisión pieza quirúrgica no fragmentada. Esto es muy importante debido a que la lectura en histopatología de una pieza completa nos va a permitir exactamente hacer la lectura de la parte externa de la excisión cervical y del canal endocervical durante el estudio histopatológico. No es posible que le entreguemos al patólogo una pieza muy fragmentada que es una pérdida de tiempo porque no sabemos no vamos a poder establecer exactamente geográficamente de donde provenía la muestra extraída. Un adecuado protocolo de seguimiento que incluya citología colposcopía y prueba de PCR si es necesario un legrado endocervical y si es necesario hacer una observación del canal endocervical. El efecto térmico cuando no no logramos el conocimiento del equipo y le ponemos una sobrecarga de energía nos va a permitir obtener una pieza carbonizada que esto va a ser difícil hacer la lectura y tener la impresión adecuada de que fue lo que extrajimos. uso persistente de la electrocoagulación en el lecho quirúrgico también va a haber pérdida de todo lo razonable para poder hacer un adecuado diagnóstico posquirúrgico y un proceso inflamatorio que desplace al tejido afectado y que lo dejemos en esa parte del cuello uterino que deberíamos de haber extraído. Pero aquí viene la sensibilidad porque utilizar la prueba de BPH pues porque es la prueba de oro en todos lados toda la literatura internacional relacionada con persistencia y recurrencia está basada en las pruebas de BPH y comentarles lo que ya había dicho es en los laboratorios privados creo que en ningún sitio de la República Mexicana se hacen pruebas autorizadas por FDA que son las pruebas que tienen a los 14 genotipos de virus del papiloma que producen cáncer y que describe específicamente si se encuentra la presencia de 16 o 18 aquí la sensibilidad de la prueba de BPH en comparación con el Papa Nicolau 96 y 55 y entonces es muy importante aquí sola la prueba 94 de especificidad y 96.8 con el mismo estudio ¿cuál va a ser el seguimiento de las pacientes tratadas con NIC2 o NIC3? pues va a ser de acuerdo a los protocolos internacionales a los cuales debemos apegarlo nosotros en el seguimiento de las pacientes ya sea en las instituciones públicas o en las privadas entonces debemos de llevar un orden un protocolo de seguimiento totalmente reconocido en caso de márgenes afectados no se deberá de tomar una conducta errática para hacer un nuevo procedimiento o hacer una histerectomía hasta el término del esquema de seguimiento esto quiere decir después de los dos años acuérdense que la historia natural del cáncer cérvico-uterino desde que se encuentra una lesión de alto grado hasta que aparece una lesión invasora va más o menos entre los de los 10 a los 20 años entonces no urge hacer un procedimiento de manera inmediata se recomienda seguimiento por 5 años dependiendo de las pruebas de papanicolau de alta calidad o la prueba de PCR ya existen flujogramas en los cuales después de pruebas negativas a la paciente se le dará un espacio para tomar el papanicolau ya no cada año sino cada dos años cada tres de acuerdo al protocolo que esté llevando uno a cabo para el seguimiento de estas pacientes por si sola la cirugía perdón la citología no es una estrategia adecuada para el seguimiento de pacientes tratadas con láser o con electrocirugía debemos de buscar o hacer un papanicolau adecuado más adecuado de lo que estamos haciendo o hacer una prueba de biología molecular les comentaba que en los laboratorios privados pues existen pruebas de PCR que son hechas en tiras que están expuestas a calor y que nos reportan en ocasiones alrededor de 10 o 15 genotipos del virus del papiloma humano y es grave porque en ocasiones les hacen este tipo de pruebas a los pacientes jóvenes las cuales sabemos que son pacientes que van a tener una remisión importante de todos los genotipos del virus del papiloma humano en cuanto cumplen su ciclo de vida entonces las pruebas de tamizaje con PCR son después de los 35 años nunca utilizar un tamizaje de PCR en una mujer menor a los 34 años y aquí tenemos todos estos parámetros de que es lo que podemos esperar después del seguimiento de las pacientes positivos verdaderos negativas falsas cuando el número de pacientes sin persistencia por BPH pero con un diagnóstico de NIC2 negativas verdaderas número de mujeres sin persistencia de BPH que no era diagnóstico con el NIC2 o NIC3 positivos falsos es el número de mujeres con persistencia de BPH que no fueron diagnosticadas con NIC2 o NIC3 entonces está descrito perfectamente bien entonces ese es el seguimiento vamos a hablar de persistencia cuando la citología la prueba de PCR y la colposcopía fueron positivas durante 6 a 12 meses o también cuando estas 3 pruebas de tamizaje de seguimiento fueran positivas del mes 13 al mes 24 o sea durante 2 años cualquiera de estas pruebas generalmente citología o prueba de PCR positivas va a hablar de persistencia y vamos a hablar de curación después del seguimiento de estas pacientes con estas pruebas todas negativas durante los próximos 24 meses este resultado nos dirá que esa paciente está totalmente curada y la recurrencia la vamos a mencionar cuando hacemos citología y pruebas de PCR y son negativas durante 24 meses y después de los 24 meses a la siguiente evaluación la prueba sale positiva y vamos a hablar de recurrencia todas fueron negativas en el seguimiento pero después de términos de 2 años que es nuestro protocolo prueba positiva nueva positiva se va a hablar de una de una recurrencia en pacientes tratadas con NIC2 o NIC3 con electrocirugía o láser bueno no debemos de olvidar que gran número de las lesiones de alto grado por su comportamiento a partir de la unión escamo-columnar la tendencia de muchas de ellas es irse al orificio cervical por eso es importante cuando tenemos un resultado de lesión de alto grado NIC2 o 3 en la citología siempre tenemos la obligación de hacer una pesquisa del canal endocervical ya sea visible en la lesión o a través de un legrado endocervical y el error que podemos cometer es que desconozcamos podemos confundir estos pasos como inflamatorios pero aquí tenemos toda una gama de diferentes parámetros de anormalidad y la realidad el colposcopista con pericia él sabe que por los antecedentes en la historia clínica de la paciente por la edad de la paciente por los factores de riesgo y por la colposcopía esto se trata de una lesión invasora que se nos puede ir si no tenemos la capacitación adecuada para hacer el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento de las pacientes con lesiones intrapitelial este grupo de pacientes deben de ser enviadas de manera inmediata al servicio al servicio de oncología entonces como conclusión un protocolo formal es indispensable para la evaluación de la enfermedad invasora y pre-invasora debemos de reconocer la persistencia y la recurrencia todas las lesiones de alto grado deben de tratarse seleccionando la mejor técnica la que conozcamos el aparato la física del aparato y la que podamos manejar más adecuadamente sin morbilidad para nuestra paciente y para que el seguimiento sea el más adecuado debemos de tomar en cuenta como ya lo comentaba al principio el tamaño y las dimensiones de la lesión siempre observar la lesión en tercera dimensión de frente y de perfil para que podamos hacer el tamaño de la extracción más adecuada para la curación de esta paciente que presenta una lesión pre-invasora entonces decía yo al principio existen esquemas de seguimiento que van desde los dos años decía dice la literatura que 25 25.5 meses pero hay escuelas que siguen a la paciente durante 5 años y hay escuelas que hasta los 25 años si siguen ocurriendo algún tipo de anormalidades en el seguimiento esa es la bibliografía con la que completé esta conferencia es reciente esta es una manera de tomar y de innovar la toma del Papa Nicolau y les agradezco mucho su atención muchas gracias doctor Trejo voy a permitir hacerle una pregunta por ejemplo ¿qué hacer cuando no se cuenta con pruebas de PCR para el tamizaje o seguimiento de las pacientes tratadas con láser o electrocirugía? bueno es muy importante la gran mayoría de las de las lesiones que vamos a a encontrar nosotros las encontramos en el sector público ¿no? y en la Secretaría de Salud contamos con las con las pruebas el problema que en la Secretaría de Salud las pruebas de PCR solamente se utilizan para el tamizaje y no para el seguimiento entonces ahí tenemos un enorme enorme problema y como yo mencionaba el Papa Nicolau un Papa Nicolau de alta calidad será la única arma que tengamos nosotros para poder darle un seguimiento adecuado a nuestros pacientes indispensable ojalá tuviéramos en todos lados las pruebas de PCR para seguimiento pero en nuestro país solamente se utilizan para el tamizaje doctor Trejo buenas noches ¿cómo te va? muy bonita su plática le agradezco mucho a tus órdenes yo sé que es de mucha utilidad para todos doctor ¿qué tan qué tanto influye el varón la pareja actual de nuestra paciente con una lesión ya sea persistente o recurrente ¿qué tanto influye? a veces a nosotros los ginecólogos no nos gusta ver al varón y quizás se minimiza un poco el caso del varón y mandamos con el durólogo y muy pocas gentes van o sea ¿qué tanta influencia puede haber en estos tipos de lesiones si no se trata la pareja sexual de nuestra paciente? bueno que bueno que abordaste ese tema porque todas las pacientes con lesiones de alto grado eso es obligatorio hacer una revisión del varón pero hacer una es una obligación del ginecólogo ya hemos comentado muchas veces que el del urólogo pues este lo único que se le da es poner este a a líquidos agresivos para tumbar los condilomas y nada más pero si es importante este hacer una prueba de PCR y en la gran mayoría de los casos el varón es el principal transmisor de la infección por virus del papiloma y ya hablamos que en muchas en muchos foros está el tema del varón de alto riesgo en los cuales hay descripción de que un varón de alto riesgo es viudo y su mujer murió por cáncer invasor y su nueva pareja tiene una lesión de alto grado que va directo a hacer una lesión invasora entonces es indispensable la observación de los varones en pacientes que tienen lesión es más en pacientes que tienen en la prueba de PCR 16 y 18 es indispensable una segunda pregunta que también es muy común que a veces hacen algunos médicos generales etcétera y quizás algunos ginecólogos que no hacen mucha colposcopía a veces tenemos una paciente que se le hizo un estudio de PCR y se encontró un serotipo digamos 16 o 18 y de pronto pero tiene lesión de bajo grado se le da seguimiento y en un tiempo X se hace un control 3 o años después o 4 años después y ya no reporta el PCR el 16 o 18 es importante tomar la edad de la paciente pacientes menores de 34 desaparece espontáneamente 16 y 18 ya no vuelve a aparecer en el futuro pues si es contaminada por el varón nuevamente pues si había que ver por qué esta mujer se está infectada por los virus de alto riesgo para tomar en cuenta esto que decía yo de la inmunosupresión si es una diabética descompensada que esto es importante si tiene todo esto que hemos dicho de la inmunosupresión entonces si hay que investigarla en los nuevos en los nuevos flujogramas de la asociación americana de colposcopía están tomando mucho en cuenta esto un papanicolau negativo en una paciente con NIC3 después de 3 años ya no hacerle nada o sea sería interesante que abrieran este artículo porque ya tiene muchas modificaciones que no se aplican a lo que hacemos nosotros en Latinoamérica porque nuevamente ellos se basan mucho en la prueba de PCR cuando están presentes los genotipos 16 y 18 todo este artículo de 11 hojas está basado en el comportamiento de los virus y en el seguimiento de pacientes a través de citología cuando reportan 16 y 18 con lesión de alto grado y citología negativa no se le hace nada la paciente se le cita un año para hacerle una nueva evaluación ¿qué hacemos en el liste cuando tiene esto que se llama panel la prueba del liste tiene 14 genotipos de virus 12 juntos que estos 12 genotipos juntos solamente producen el 3% del cáncer cérvico uterino pero también reporta 16 y 18 solamente vemos a las de 16 y 18 a las del pool de los otros genotipos positivo que no tiene nada en la colposcopía ni en el papanicolao las volvemos a citar al año siguiente para hacerle la prueba independientemente de la edad ese pool de 12 genotipos desaparece de manera espontánea bien doctor en los resultados del tratamiento ¿qué es mejor el láser por la electrocirugía? pues ya como vemos la experiencia que tenemos es que el láser que utilizamos nosotros en el área privada y en el hospital López Mateos durante los principios de nuestra época de procedimientos pues tienen una vida media entonces se acabó el láser y no nos volvieron a comparar el equipo porque en esa época costaba carisisísimo tener un láser y entonces toda la experiencia que tenemos y lo que yo hago en el área privada es la electrocirugía el costo del equipo es menor la técnica quirúrgica es mucho más sencilla se puede cobrar lo mismo que si le hubieras hecho un láser o una histerectomía y si lo haces en corta estancia como yo decía hace un momento la paciente sedada te permite traccionar el cuello uterino con la pisa de posi y te lo traes hasta la nariz y si no te si no te cuidas se te cae a la cubeta el cuello uterino entonces es muy fácil ya hacer el procedimiento con el cuello en esa en esa posición entonces no hay manera de fallarle si tú ya tienes en mente bueno que asa voy a utilizar pues el asa cuadrada el asa de uno de un centímetro de uno y medio o de dos para que te traigan los dieciocho milímetros bueno doctor nos pregunta la doctora Elizabeth Pérez Ochoa en pacientes con inmunosupresión por ejemplo lúpicas o con VIH o trasplantadas y tienen persistencia que procede bueno vemos yo he visto un número corto de mujeres con lupus que llegan a mi consultorio o que llegaron a mi consultorio con dos conos porque tenían NIC3 y entonces en el momento de valorarla ya no hay cuello uterino y sigue teniendo en la citología NIC3 ahí que fue lo que pasó pues salió de control con su médico tratante del internista y lo que se mantiene es a pacientes en observación y que esté tomando los medicamentos adecuados para controlar el lupus eritematoso no hay que no se vale la histerectomía tampoco ¿sí? entonces seguimiento y medicamentos doctor es válido en experiencia personal yo tuve una paciente con un cáncer in situ hace muchos años en Cancún y le hice un tratamiento con radiofrecuencia con el ELMAN y la paciente no tenía hijos obviamente quería conservar el útero y ella no se embarazaba se embarazó bueno dos años después volvió a activarse y tuvo un NIC2 y le hice una quiroterapia y desde ahí hasta la fecha sigue siendo mi paciente tuvo dos bebés y claro le puse el cercleaje el primero y hasta la fecha sigue negativa ya tiene veintitantos años veinticuatro veinticinco años sigue siendo un paciente esa combinación aunque la aunque la quiroterapia no es la más indicada cuando hay alguna lesión muy interna pues en ese caso yo creo que combinar las técnicas salió muy buena o quizá hubiera hecho otro cono nomás que iba a ser más invasivo quizá pues sí la recomendación internacional es lesiones NIC2 o NIC3 de alto grado pues la la crío nunca nunca está indicada había que ver en esa época que te hubiera dado gran ayuda pues obviamente es la genotipificación de los virus porque ese NIC2 probablemente era una lesión de bajo grado que se dio con tu tratamiento y se acabó era NIC2 por histopatología me imagino no el primer procedimiento fue un un cono con radiofrecuencia y y era un cáncer in situ por patología pero el segundo que te decía el segundo decía NIC2 y le hice nada más crío para conservar un poco más así a lo mejor era NIC1 a lo mejor una última pregunta doctor la doctora Eva Carrillo nos pregunta ¿qué tan conveniente es vacunar a las pacientes que ya han tenido BPH 16 o 18? vacunar a todas es más vacunar a las pacientes tratadas de NIC3 esa es una recomendación internacional todas a los varones todo el que se deje vacuna si muy recomendable después de tener NIC2 o NIC3 vacuna después de tratamiento de NIC2 o NIC3 vacuna en todo este grupo de pacientes es una gran recomendación ¿hay alguna novedad sobre la nanovalente para México doctor? bueno todavía no podemos con la la tetravalente el año pasado se pusieron menos de 100 en todo el país entonces imagínense ahora para juntar la lana para para los próximos años está complicado y cada año se ponen alrededor de 100 mil vacunas nada más y tenemos alrededor de 12 millones de niñas que lo requieren o sea el proyecto que tiene la ONU de radicar el cáncer cervocuterino para 2030 es una utopía totalmente para nosotros totalmente sobre todo para México que no haya apoyo no tampoco en la Secretaría de Salud les comentaba yo que en 5 años se han puesto se han tomado alrededor de un millón 400 mil pruebas de PCR 5 años y la requieren alrededor de 25 millones de mujeres estamos muy cortos en ese tamizaje sería lo ideal lo ideal sería encontrar una vacuna baratísima el doctor García Carranca él tenía la intención de traer de China una vacuna que costaba 5 dólares en esa época eran como 100 pesos pero obviamente las grandes industrias pues no permiten que eso pase pero él dijo hay una vacuna en China que vale 5 dólares y que no necesita ni de energía eléctrica para procesarse pero no no va a ocurrir muchas gracias doctor por su excelente plática no sé si guste darnos su correo para si alguien tiene alguna duda o pregunta hacerle directamente se lo podamos proporcionar regreso es DR aquí está DR Oscar Oscar trejo arroba hotmail punto com listo para servirles DR punto Oscar trejo arroba hotmail punto com pues muchas gracias doctor por su para servirles y nos estamos viendo pronto y por acá nos veremos pronto un gusto tremendo doctor y muy agradecidos por su excelente ponencia que nos ha sido de mucho beneficio para todos ojalá en otra ocasión nos vamos a ver ya en persona ya vamos a salir del encierro esto todo es para el beneficio de la mujer mexicana todo esto que estamos acumulando de conocimientos es para la salud mexicana todavía tenemos estados en que no se hace nada eterno crónicamente nada sí debemos dar un paso adelante bueno pues este nuevamente muchas gracias doctor y este gracias también a Ideas Marketing por la presentación de esta charla no sé Anita vamos a dar unos anuncios bueno nos pedimos el doctor buenas noches buenas noches buenas noches después de haber escuchado la plática del doctor Oscar Trejo quiero anunciarles que ya no va a haber congresos estatales a partir de este año se llamarán congresos internacionales cursos internacionales online bueno ahorita online y depende como se den las cosas se irán haciendo presenciales o no esto es por cuestiones de puntaje de parte del consejo de ginecología obstetricia porque da más puntaje un curso que un congreso entonces por conveniencia pienso yo que es mejor tener más puntaje que que por la característica del curso y otro mensaje que les quiero dar es que este concurso internacional el próximo aún no se define la fecha en que lo vamos a hacer pero está pendiente de hacerse en el mes de junio o mes de julio próximamente les avisaré por el chat cuando será la fecha eso es todo lo que quería compartirles y nos vemos el próximo mes gracias buenas noches